El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, dijo hoy aquí que su gobierno espera que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos permita fortalecer el accionar del órgano multilateral y la discusión sobre los retos y el futuro del hemisferio. Videgaray hizo una presentación aquí ante el Consejo Permanente de la Organización sobre la agenda y los trabajos de la Asamblea General 47 que se celebrará los días 19, 20 y 21 de junio próximo en la Ciudad de México, evento del que su país será anfitrión por primera vez. El tema propuesto por México para el evento es el fortalecimiento del diálogo y la concertación para la prosperidad, algo que Videgaray estimó será un catalizador para avanzar en una agenda común en torno a los cuatro pilares de la OEA. El funcionario mexicano dio a conocer que su gobierno trabaja también para actualizar el formato de la Asamblea, con el objetivo de facilitar discusiones entre participantes y abrir espacios a los sectores privados y social, así como a los países observadores. Explicó que su gobierno confía en que estas innovaciones servirán como un punto de partida para una reflexión que dijo será intensa y abierta en torno a los retos por delante y el camino de los países de la región para enfrentar el futuro del hemisferio. El canciller Videgaray dijo que su gobierno confía en que la Asamblea General de la OEA celebrarse en junio próximo en la Ciudad de México sea un catalizador para el fortalecimiento de los cuatro pilares de la organización y que los cambios propuestos en la estructura de este magno evento permitan facilitar un diálogo a profundidad sobre el futuro del hemisferio. Desde la Organización de los Estados Americanos en Washington, informó para Notimex Rubén Barrera.